18 19 La altura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser Pero era solo una cría Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó Perdí la consciencia durante un momento Lo suficiente para que me atraparan Vale, a ver ahora Un Esparta ¿Qué? ¡Cállate! ¡Esto no es Hansa! Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos ¿Qué? Y este es tu juicio Si las proporciones de tu caráneo son las correctas, podrás irte Si no, eres una abominación Pura ciencia ¡Hijos de puta, eh! ¡Hijos de puta, eh! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? ¡Veamos! ¡318 milímetros por 302! ¡Consultemos la tabla! ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! ¡Qué hijo de puta! ¡La rampa de la basura! Una pregunta fácil ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Es puta le en la cara! ¡Pua! Voy a contar hasta tres Uno ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxby! ¡Buah! En toda la boca Por favor Por favor Yo Hablaré Hablaré Pero lejos de los otros ¿De acuerdo? Me matarán si me oyen Llevaoslo a la segunda unidad Por norma El imperio nos inmiscuye en los asuntos de la orden Pero aquí están usted Los rojos y el monstruo Todos en una miscarred No me gusta Qué casualidad, ¿no? Pero somos amigos Somos rusos todos ¡A por el oficial! ¡Ve tú! Ah, cargada La muerte se va a estar bien ¡Muere! Parte del cuello ¡Ay! Puñalada Buena puñalada Sí, señor ¡Danker! Correcto Yo soy de la línea roja Nuestros superiores Lo sé, lo sé Muy bien Que les jodan Que les jodan a todos Los curritos Nos tenemos que ayudar, ¿no? Los curritos Como me mola Sí, por la basura Vale Entonces, ¿qué fue lo que dijeron Sobre la rampa de la basura? Nada Tenemos que bajar por aquí Nada Dale al botoncito Y tú primero Perfecto Cada uno por su lado Yepa Ahora yo ¿Qué? ¿Mucha mierda o qué? Vale 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 Ah Para convertir esto En una enorme cámara de gas Ok Han aprendido bien De sus predecesores Sí Lo veo bien Adelante Madre de Dios Había oído rumores Sobre un campo de concentración ¿Pero por qué hay esos vocablos que tú utilizas? Vale, vale, vale Venga, yo te sigo Mueve el culo cabrón, mueve el culo Vale, ya está Hasta que la abres Normal Por arriba Vale, va, tira Pero esta vez intenta evitar que te vean ¿Vale? Por favor, intenta evitar que te vean Venga, sube Vale, vale Vamos, va, móvete Te sigo, te sigo Hostia, lo van a tirar Vale, copiado Vale, vale, copiado Una palanca, quita el seguro de la escalera ¿Dónde está eso? Ah, vale, vale Ok, hecho Vale, 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 hecho, hecho Vale, vale, no os preocupéis que abriré las celdas Muy bien, desenrosca la bobilla Hecho Hay un puto nazi, tío ¿Cómo coño voy a...? Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él A ti no te voy a perdonar la vida Vale, vale Ahora voy al cuarto de guardia No seáis pesados Comerciante de Hansa Comerciante 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 de Hansa Han vendido a lo oscuro Vale, yo sigo avanzando Madre mía Está todo lleno de mierda Yo no sé cómo no se rompe esto del peso ahí Que hayamos abajo Porque está todo súper mega oxidado Hostia Pobre chaval No están Vale, podemos bajar Cuchillos míos, eh La mejor arma del juego Pillaros cuchillos A ver, tío Pillaros Vale, lanzar cuchillos Pusando RB Pues no, una mierda ¿Eso es una nota? Uy, uy, viene alguien RB era lanzar el cuchillo, ¿no? Sí A ver Nota Pavel Nota 1 Jardines botéricos Siempre fueron un lugar desierto Y mortífero Los acechadores Solían evitarlo Incluso antes de que los oscuros Construyeran allí Su colmena O ciudad Yo era la única persona del mundo A la que le insinuaba Ilusionaba ir allí Pero esta vez también Se encontraba allí Acechadores del imperio Esos racistas Casi nunca solían De sus estaciones Del centro de la ciudad ¿Qué buscaban Entre los Abarasados restos De los jardines botánicos? ¿Y por qué Anna no acudió En mi ayuda? La hija de Miller Nunca abandonaría A un camarada ¿Y si la capturaron A ella también? Es una Es una marimacho Bastante bruta Ah, piensas igual que yo, tío Es una imbécil Increíble Es una marimacho Bastante bruta Y que encima me odia Porque no me merezco En nada Porque no me parezco En nada a Hunter Pero estoy preocupado por ella Es que Es que Es que Los tíos somos imbéciles Siempre pasa igual Ven, chaval Vale, a ver Con cuidado, eh Lo sé, lo sé, lo sé Tranquilos Tenemos una arriba Sí, solamente tenemos una arriba ¿Cómo? Ah, se lo ha cargado a él Vale, guay, guay, guay Muy buena, muy buena Con un cuchillo De lujo Me lo quedo ¿De dónde ha sacado cuchillos Tu cabrón? Ese botón de la puerta Es el interfón Disculpe Vale Tenemos que sacarlos de aquí, eh Enhorabuena Mucho mejor Hostia, aquí creo que estoy más situado ¿A qué viene tanta prisa? ¿Qué clase de broma es esta? Venga, deja de esconderte ¿Eres tú, Fritz? Joder, la próxima vez no abro No tiene gracia ninguna Vale, venga Vamos a jugar al escondite Como putos críos Me cago en la puta de oros Fallado dos cuchillos, tío No tengo los cuchillos No los he perdido Mierda Vamos, vamos, vamos Ya voy, ya voy Joder, ya voy No me metas prisa Hemos salido del tuyo Y esto no es más que al principio Blin Eh, toma Gracias Me gusta tu reloj Ese indicador azul pequeñito Se enciende cuando estás visible, ¿no? A ver, está claro que nos encontraremos más guardias Pero como aquí no podemos alargar Comprendo Así que podremos darlo todo Vale, vale Ojalá tuviera una granada Da igual Vale, he hecho Vale, ahora está Vale, vale Ahora no se nos ve Muy bien ¿Por qué me he fallado, tío? Ahora voy a lanzar el cuchillo Menuda puta mierda Vale Vale Tengo que aprender dónde está Dónde está justo el punto Para no errar Como no tengo punto de mira En el otro había punto de mira No me acuerdo Si en el 2033 había punto de mira ¿Y esto aquí a dónde lleva? ¿De las estanterías? No hay nada Mira bien Está por ahí En una cama ¡Imperio! Llevamos ya 20 años Ya que más fue el... ¡Alarma! ¡Paparad las armas! ¡Alarma! ¡Los comunistas ya... ¡No los comunistas! Tengo a uno Guau, 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 guau Lo tengo inmovilizado Qué imbécil Tienes inmovilizado a tu puta madre Espera, espera Botiquines, ojo, ojo, qué bueno Vale, espera, espera Estoy viendo todo esto, estoy desplorando ¿Esto son algo? No Calla, coño No me pongas nervioso, don Prisas ¿Qué es esto? Vale, vamos a liberarlos a todos Es esto, ¿no? Sí, liberados, perfecto Vale Listo, preparado Por ahí arriba hay como un segundo piso, ¿no? Espera, por ahí hay como un segundo piso Espérate, espérate A lo mejor hay algo Estos juegos aquí tienes que explorar, nano Porque si te dejas algo, tío Luego te puede ir de puta madre Mira, ¿ves? ¿Cómo sube aquí? Que no estés mirando el paisaje Que estoy buscando cosas Toma Bripollas Vamos, va Vale Vale Vale, ya tengo la linterna Y ya tengo varias cosas Vamos, tira pa' ya Vale Vale